Yo creo que Podemos es la única garantía de que en 2023 haya gobiernos progresistas allá donde se presente. Lo estamos viendo en el gobierno de la nación, gracias a que está Podemos, hay un gobierno progresista y aprueba los presupuestos más progresistas de este país. Pero lo vemos continuamente en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Hablamos de Getafe, donde acabamos de entrar en gobierno y se han aprobado unos presupuestos totalmente progresistas mirando por el bien de los vecinos. Estamos hablando de Móstoles, hablamos del propio Alcorcón, de Coslada. Yo creo que es la única garantía de que en 2023 haya gobiernos progresistas. Y creo que además, y con toda la humildad digo esto, somos la única fuerza que somos capaces de conjugar la frescura de los nuevos tiempos con la responsabilidad y el haber gobernado. Estamos gobernando en muchos otros sitios. Entonces creo que ese es nuestro mayor reto. Y que para eso necesitamos una organización fuerte, una organización cohesionada y ahora mismo creo que lo estamos consiguiendo. Y que la política se hace desde muchos sitios. Creo que si algo nos ha enseñado, no sé. Yo como te he dicho antes, Jesús y Basurero, veía antes como la política muy alejada y los políticos y las políticas muy alejados. Y que si haces política en lo diario, en lo cotidiano, que es donde más se hace política, pues ahí está nuestro fuerte. Si podemos somos capaces de emprender en esa sociedad. Porque a la gente al final qué le importa. Pues ahora le importa que no venga una tercera hora, como te he dicho, que es lo primordial de la Comunidad de Madrid. Pues después le importa la limpieza, le importa que vaya al colegio y sus hijos vayan a un buen colegio, que vayan a un polideportivo y estén en condiciones de ser polideportivo, la seguridad. Le importa lo diario, lo cotidiano. Y creo que ahí es donde debemos de estar y tenemos que construir una organización que esté en el día a día con la gente.